¿Cuál es el tema de Eduardo Solá? Bueno, el tema de Eduardo Solá es fascinante porque es un tipo que no tuvo un reconocimiento en el Ecuador porque estaba totalmente descalzado de los movimientos modernos de su tiempo. Y el proyecto de él, en cambio, era una exploración de un impulso autobiográfico, de reflejar su propia experiencia personal y vivencial, que incluía su alteridad sexual en trabajos que eran evidentemente narrativos y que hacían usos completamente libres de toda la tradición pictórica. Entonces lo que estamos viendo era un tipo que estaba haciendo posmodernismo antes de su tiempo. Y sin embargo, no era reconocido, primero, porque era nacido con una cuchara de plata, como se dice, de una familia de dinero, hacendrada, etc. Y la cultura, la institucionalidad cultural del Ecuador estaba cooptada completamente por la izquierda militante. Primera cosa. Segundo, era un medio extremadamente machista que no podía conciliar, no era una particularidad netamente ecuatoriana, sino una realidad en cualquier otro país de Latinoamérica, lo que lo impulsó al tipo a migrar. Y así tienes retratos, que en realidad son parejas de retratos, como este autorretrato de 1947, en sus tempranos treinta y pico de años, con un fondo de San Juan de Luz en Francia, con un arcoiris que llega a una casona donde el tipo se aloja con quien sería la primera tórrida relación que él tuvo, que es Juan Luis Cusiño, que tiene, pues, de un lado abuelengo chileno. Este es un autorretrato acompañante del mismo año y hecho en el mismo lugar, en San Juan de Luz. Solá sí dejaba pistas claras de dónde hacía las cosas. En las partes traseras de los cuadros está exactamente el año, el lugar, el título, la identificación de los que posan. Y Solá le daba clases de escultura y de dibujo a este, quien eventualmente, y esto fue una característica de todos los amantes de Solá, se casaron con mujeres, tuvieron descendencia, etc. Es decir, en cierto modo, lo usaban y en la mayoría de los casos, pues, tenían una grave afectación en la estabilidad emocional del artista. Esto de acá, por ejemplo, es otra alegoría de una visita que hizo esta misma pareja, que te acabo de mencionar, tanto Solá como Cusiño, a un castillo en Alsacia, donde, pues, también pasan todo un verano. Hay otros cuadros, pues, bueno, no los tenemos aquí a la mano, pero que exploran aún más esa relación y diferentes hitos de la misma, de discusiones, pesares, etc. El tema de la sexualidad de Solá no es una cuestión definida tan claramente en esa dicotomía de hétero y homo, sino que más bien era una exploración donde el tipo probablemente aún no hallaba o no había las herramientas del lenguaje que han construido las sexualidades disidentes para haber podido definir lo que él entendía como su propia sexualidad. Y en un cuadro como este, que se llama Transfiguración, puedes ver claramente cómo una figura masculina viene como en una cuestión en el tiempo, se viene transformando en esta otra que se desenmascara y se convierte en una figura femenina, acompañado de tres conchas que en la iconografía clásica, en elaboraciones con la de Panofsky, etc., son símbolos de regeneración y renacimiento. Estas mismas figuras masculinas parecen emerger acá de estas figuras simbólicas que aparentan ser placentas, donde se ven estos cuerpos masculinos unidos y que parecen resurgir o tener un renacimiento. Este cuadro es interesante porque es un mural que ocupó el último departamento en Roma del artista y en cierto modo es un tratado que concentra todos los recursos pictóricos de los cuales es hecho humano. Y es riquísimo en cuanto a simbología, al punto de que hasta el momento de hoy no está totalmente desentrañado. Entonces tienes parejas masculinas que están entrelazadas, tienes ventanas que se abren a otros tiempos como que si la generación de sus predecesores, sus padres, sus tíos, etc., estuviera viendo lo que pasa con la generación de los jóvenes que están inmersos en lo que es un gran naufragio. Ese azul que ocupa el fondo no es otra cosa que el fondo del mar donde ves flotar botellas, copas, pero todo se está cayendo, las columnas se están derrumbando, el derrumbe de los antiguos órdenes, las figuras se están pudriendo, hay aves exóticas, hay un pulpo en la cabeza de esa mujer que la tiene tomada, hay figuras que se desdoblan en dos rostros en dos tiempos y de esta figura sale el rostro del famoso retrato de Marcel Proust que se encuentra en el Museo de Orsay y sale también obviamente el vínculo que da título a la misma obra que es A la búsqueda del tiempo perdido. Este demonio que representa la lujuria que viene de una de las acuarelas que hizo su maestro, un simbolista español que recién está siendo redescubriendo, llamado López Morelló, es un símbolo de la lujuria que está prendida esta figura, en fin, es una cuestión a nivel simbólico sumamente rica. Y Solá tenía también a nivel epocal, porque era un tipo trotamundos, muy cosmopolita, que se acodeaba con las altas esferas en todos los países donde estaba, tenía este problema con los movimientos modernos y particularmente con la abstracción, que era lo que se demandaba en el mercado de los años 40, 50, donde él se desenvolvía. Entonces empieza a hacer este tipo de pintura que es muy curiosa porque mezcla el imperativo por querer narrar, por querer relatar que él tenía con elementos formales un poco abstractos y modernos. Entonces hace este mix que es sumamente curioso. En otros cuadros mezcla figuras mitológicas como el Minotauro, que vale acotar, Solá era también un novelista, escribía poesía, escribió obras de teatro, etc. Este no es más que una ilustración de una de sus obras de teatro, que se llamaba Encuentro con el Minotauro. Y el Minotauro pasa a ser un alter ego de Solá. Este medio hombre, medio bestia, come hombre, que usó él para explorar su sexualidad. Acá está otro donde el Minotauro está viendo el laberinto, que no viene a ser otra cosa que una metáfora de la vida para el artista. El hombre perdido en un laberinto sin saber para dónde tomar. Estas pinturas, en cambio, tienen que ver con el más grande romance que él tuvo, un portugués que él intenta rescatar, que era un gigoló y era un boxeador. Y aquí se lo ve a Tipo con todos los atributos de un boxeador, con el guante inclusive puesto en una mano, con la otra manoseando a una de las tres mujeres que lo están abordando y a Traskin pudiera ser fácilmente el PIMP del sujeto. Y son cuadros hechos, una serie que él hace a partir del año 68, que llamó Los cuadros encontrados en el ático, que son telas que acusan este tratamiento de haber sido ya deterioradas por el tiempo, de historias que tienen un final terrible. Esto de acá también es la conmemoración de ese romance con el boxeador portugués, que no es más que la isla de lindos en rodas, pero completamente con un tratamiento abstracto, parece una torre de Babel, pero a fin de cuentas es una cuestión sumamente fálica. Y lo interesante es que cómo se le va dando interpretaciones a todos estos cuadros es a través de los diarios ilustrados de Solá. Solá produjo más de 3.600 ilustraciones durante 53 años de su existencia. Entonces es a través de ese aparejamiento de los diarios ilustrados con la pintura como podemos penetrar en la obra del tipo. Esto de acá, bueno, este es un artista figurativo, para mí uno de los dos, tres pintores figurativos más interesantes que ha tenido el cobre en el siglo XX, César Andrade Fahini, que hacía uso, es interesante porque hay un vínculo con Solá en el sentido de que él hacía uso de estampas costumbristas y de relatos costumbristas también para incorporar su vivencia personal. Acá tienes una alegoría de lo que es el carnaval, pero donde está mezclando no solo el juego del carnaval, como un juego violento y extremadamente sexual, con los vestidos que se les han pegado por el agua, donde ya puedes inclusive atisbar el sexo de esta figura, que es la central. Es la única que está inmóvil y quieta, esta mujer rubia, sin otras que ya muestran sus pechos, etc. Y donde tienes, inclusive, ya mezclado el carnaval con la crucifixión. Esto no es más que un descendimiento de la cruz, donde esta figura está claramente haciendo alusión a esa estación del diacrucis bíblico. Nuevamente hay figuras que en el fondo, y el carnaval también como un momento de desmanes, están con connotaciones sexuales a través de las ventanas, etc. Y César Andrade también tenía esta, vamos a llamarlo, esta, no sé si doble vida o qué, pero era un sujeto que hizo de la vejez también un momento de reflexionar de la pérdida del ímpetu sexual. Y uno de los autorretratos más extraordinarios que tiene el arte ecuatoriano es el último cuadro y el penúltimo cuadro que hace César Andrade, donde usando también el arte popular, él se autorrepresenta como un año viejo, que son estas efigies que se queman a fin de año. Entonces él ya de ochenta y pico de años es cargado como un año viejo y alrededor todas las viudas se ríen y se mofan de lo que va a ser evidentemente su quema. Y su último cuadro es él de viejo tratando de subir una escalera donde se encuentra una mujer joven y él ya no da. Y la escalera se ve como los peldaños se están cayendo. Es que es el fin del mundo eso. Es el fin del mundo. A mí me pone, hablo de eso y se me ponen los pelos de punta. Ese cuadro albino de Prati creo que lo tenía, no sé si aún lo consigue. Y cuadros así se ve que tenían también una cuestión muy especial con él porque lo tuvo en el taller por más de treinta años hasta que finalmente le da salida. Esto también es un documento arquitectónico. César Andrade, aparte de ser reconocido como el gran paisajista del arte moderno ecuatoriano. También hizo documentos extraordinarios de lo que fue Guayaquil. Esta pequeña pintura acá del 52 da cuenta todavía, al igual que esto, de las casas antiguas que ya no existen en la ciudad. Hay algunas recreaciones de estas en lo que se llama el Parque Histórico, pero ya no están en sus emplazamientos originales. Que es esta arquitectura hecha por los mismos carpinteros de los astilleros. Es decir, una arquitectura que tiene elementos vernáculos interesantes. Te me estás pasando que estas son vasijas de la cultura chorrera, una cultura que habitó la costa ecuatoriana alrededor de 1500 años antes de Cristo. Y esos son sellos para decoración corporal de la cultura jamacuaque, una cultura que floreció entre los años 300 y 300 después de Cristo, antes y después de Cristo. Y esto es un cuadro de Enrique Tábara, que es en cierto modo el más conspicuo y uno de los, que se puede decir, de los dos creadores del movimiento ancestralista ecuatoriano, que a partir del año 58, trayendo influencias del informalismo español y en general del arte informal europeo, no necesariamente español, pero él sí estuvo afincado en Barcelona y tiene muy marcado eso, mezclándolo con las grafías, tesituras y evocaciones a ese pasado precolombino, crea este movimiento que ya para él tenía una regambre profundamente moderna. Y era una forma de poder de que el Ecuador tenga un movimiento moderno, pero a partir de unas raíces propias. ¿Qué vamos a hacer con esta filmación? Esto es para nuestros videos del Seda, del Seda. Ay, 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 bueno. Claro, de aquí no te escapas. Ahora háblame de esta, por ejemplo. Mira, estábamos hablando justamente de Enrique Tábara. Estas obras, del gran formato que ves acá, tanto esta como la roja que está acá a tu izquierda, que es un panero, son de un artista cubano llamado Saí del Brito, que viene a todos los fines de los 90, y empieza a hacer cuestiones muy interesantes, que es a entablar un diálogo con artistas ecuatorianos del periodo moderno, para, en cierto modo, reactualizar o problematizar un poco sus propias premisas creativas. En este caso de aquí, está haciendo un diálogo con un artista que se llama Galo Galesio, que como te comentaba, es un artista que se forja y se forma con el Taller de Gráfica en México, el Taller de Gráfica Popular, uno de los movimientos de grabadores con inclinación política más interesantes del continente, y se vuelve un creador exquisito en silografía. Pero también era un militante de izquierda e ilustraba una revista política llamada Cocoricó, cuyas portadas son las que forman la base de esta pintura. Y las caricaturas que hacía Galo Galesio, Brito lo que hace es sobreponerlas una tras de otra, tanto tal vez viendo a la historia como este palipsesto de significados que vuelven y vuelven cada vez un poquito el concepto del eterno retorno, que vemos como una calamidad inclusive hasta el presente. Así, episodios de las luchas de conservadores y liberales pueden actualizarse a valor presente sin ningún problema, una vez que nos podemos analizar un poquito las representaciones que están incluidas acá. Y el cuadro por el que me preguntabas surge de dibujos que hizo Enrique Tábara en un brevísimo periodo de su vida en que por una cuestión sumamente anecdótica que nada tiene que ver con la criminalidad, termina preso por unos días. Y Tábara siendo un autor moderno que quería escapar un poquito de la retórica de lo social que lo diferenciaba él de los creadores previos como Guayasamín, Kingman, etc. No le queda más que en sus ratos de ocio, forzado, empezar a dibujar a los presos en las celdas comunes en que estaban todos hacinados. Acá tienes los estudios de color, pero puede dar un poco cuenta de lo que era aquel cuaderno. Estas obras ya son de Brito y son estudios de color que él lleva luego a estos óleos de gran escala que pintándolos con el dedo y bajo el título de habeas corpus reproduce aquel pequeño cuadernillo de apuntes a estos óleos con una técnica muy peculiar para lograr. ¡Gracias!